Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy en el Santiago Bernabéu, tenemos un partidazo entre el Real Madrid y el Liverpool, partido de vuelta de octavos de Liga de Campeones y esto que está haciendo el Real Madrid con el Estadio Santiago Bernabéu es una auténtica obra de ingeniería, es impresionante, quiero que veáis cómo está quedando el estadio porque es una auténtica pasada, es una auténtica pasada cómo está quedando el estadio, voy a preparar algunos planos también para que lo veáis, es una auténtica maravilla, ya digo, una obra de ingeniería tremenda y viendo esto que está haciendo el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, yo me pregunto, bueno, las obras de ingeniería se pueden hacer con algo muy grande, gigantesco, como es un estadio de fútbol pero también se puede hacer una obra de ingeniería como hacen los amigos del Oppo Find N2 Flip, que es esto exactamente, esto es una obra de ingeniería también, porque abres el teléfono, fijaos, lo abres, como suena, se llama Flip porque es flipante pero fijaos, se abre el teléfono y es que no se nota nada lo que es el, cuando se lo habla la pantalla, cuando la abres, es que no se nota nada ya digo, Oppo Find N2 Flip, Flip de flipante, evidentemente, y esto, esto que estáis viendo, es otra obra de ingeniería, es así es una obra de ingeniería absoluta, aquí lo tenéis bueno, pues con el Oppo Find N2 Flip, que ya digo, se llama así porque es flipante, porque es que flipas, además es que el sonido, es que vamos a escuchar otra vez el sonido porque es una maría, fijaos, fijaos cómo suena, escuchad, escuchad cómo suena, que es una auténtica maravilla, bueno, pues vamos a analizar con los amigos de Oppo, que son patrocinadores de la Liga de Campeones, por supuesto lo que es este gran partido, este partidazo entre el Real Madrid y el Liverpool vamos a disfrutarlo mucho, vamos a analizar lo que ha sido el partido, vamos allá bueno, pues ha ganado el Madrid 1-0 al Liverpool en un partido en el que, bueno, ha jugado el Madrid para mí a un muy buen nivel yo creo que el resultado es incluso corto, voy a analizar bastantes cosas de este partido el Madrid está en cuartos de final, el Madrid ha ganado con ese gol de Karim Benzema tengo que decir varias cosas, primero que el Liverpool, hoy el Madrid para mí ha jugado un muy buen partido pero también el Liverpool ha sido un equipo para mí bastante menos valiente y menos agresivo de lo que yo pensaba no he visto ese Liverpool, salvo que en algunos tramos finales del primer tiempo y un poquito en la segunda parte pero muy poquito la durada, no he visto ese Liverpool que se podía esperar para presionar muy arriba casi hombre a hombre al Real Madrid en la salida, para meter balones en profundidad solo alguno ha podido cazar Salah a algún balón bueno de Van Dijk que ha sido también de lo mejor del Liverpool, aunque para mí el jugador mejor del Liverpool sin duda ha sido Alisson pero yo creo que el Madrid ha sabido tener una lectura del partido perfecta y sobre todo había momentos en los que tenía mucho control un control completamente total del partido con un Toni Kroos, yo, a ver, del Liverpool insisto, me quedo con Alisson que ha salvado de una derrota mayor al Liverpool me quedo con algunos balones en profundidad de Arnold y con un buen Van Dijk que creo que está recuperando su nivel lo demás del Liverpool ha sido para mí muy inferior al Real Madrid e insisto, también por el tipo de planteamiento hoy de Jurgen Klopp lo que han hecho los jugadores en el campo para mí ha sido decepcionante teniendo en cuenta que venían con tres goles de desventaja pero todo eso evidentemente no quita el partido que ha hecho el Madrid me ha gustado mucho el Madrid, solo ha sido 1-0 pero ha podido ser un resultado mucho más amplio tengo que decir que he disfrutado mucho viendo jugar a Toni Kroos también es cierto que ha jugado algo cómodo porque insisto, el Liverpool no apretaba mucho pero hoy ha dado un curso de fútbol Toni Kroos de fútbol de inteligencia en el campo, cambiando de juego, algunos balones en profundidad cuando había que tocar en corto tocaba en corto, cuando había que jugar en largo jugaba en largo yo he dicho en la transmisión que me ha parecido un auténtico recital una auténtica exhibición de Toni Kroos, muy bien también Luka Modric muy bien Luka Modric, veniendo a veces a la base para ayudar a Toni Kroos sabiendo que el Madrid necesitaba tener control de juego porque decíamos en la previa, el Madrid necesitaba control de juego porque entre otras cosas el esquema que ha sacado el Liverpool con un doble pivote y con cuatro jugadores arriba hacía que el Madrid tuviera superioridad en el medio campo y juntando bastante a Modric y a Kroos y teniendo a Camavinga bastante bien como ha hecho un buen partido Camavinga ahí el Real Madrid ha sido muy superior y ha jugado con la comodidad que necesitaba jugar este partido el Liverpool prácticamente no le ha creado peligro ha habido un disparo de Darwin Núñez que saca bien Courtois y poco más el Madrid ha tenido muchas más ocasiones muchas más ocasiones para incluso hacer un resultado bastante más amplio quiero hablar de, bueno me ha gustado Camavinga creo que Camavinga se está imponiendo en esa posición de medio centro yo creo que por cierto hablando, y lo hemos dicho también hablando del partido del domingo, el Madrid hoy yo creo que ha jugado con el once que va a jugar el domingo Camavinga consolidado como pivote con Valverde que me ha gustado seguramente Valverde esperaba esperaba un partido que tuviera más espacio más de ida y vuelta pero no ha sido así Valverde no ha tenido tanto espacio como le esperaba y aún así ha estado bastante bien con la pelota y luego Nacho muy bien en algún momento se le ha marchado Salah al principio pero poco a poco le ha ido controlando ha ido midiendo muy bien donde tenía que estar con Salah y le ha controlado bastante bien ha sido una pugna muy bonita en el partido entre dos jugadores muy competitivos igual que casi le anuló en Anfield hoy Salah ha hecho bastante menos de lo que necesitaba el Liverpool prácticamente ha desaparecido Darwin Núñez prácticamente ha desaparecido Gakko prácticamente ha desaparecido Diogo Jota con lo cual el Liverpool es que no ha tenido casi nada en ataque ya digo control total del Real Madrid Carvajal bien excelente partido de Militao corrigiendo varias posiciones con esa velocidad que él tiene excelente lo de Militao Rudiger ha tenido un error al principio del partido que le ha podido costar caro al Madrid pero se ha ido imponiendo y se ha ido reponiendo de ese error y luego bueno vamos a hablar de Karim Benzema y de Vinicius Vinicius a mí no me extraña que levante al público como lo levanta es que una y otra vez es que esa capacidad para repetir esfuerzos permanentes de Vinicius una y otra vez y otra vez y otra vez al final destroza a los rivales ha tenido algunas altibajos en el partido empezó muy bien ha tenido un tramo en el que ha aparecido menos pero luego al final he verá con un poquito de suerte pero le ha quedado el pase del gol a Karim Benzema un gol que el Madrid merecía de hecho el Madrid ha merecido ganar el partido para mí con mucho más margen me ha gustado Benzema ya sabéis que yo he sido bastante crítico con Benzema últimamente pero hoy me parece que hemos visto un Benzema mucho más participativo que es lo que necesita el Madrid hemos visto un Benzema que sin llegar a ser ni mucho menos el Benzema de la temporada anterior pero hoy sí que le he visto participar más recibir despalsas ayudar en la zona de Vinicius y luego además se ha marcado el gol que merecía Karim Benzema que se marcha de esta eliminatoria con tres goles ante el Liverpool creo que este partido para el Madrid le va a servir para para reforzar muchas cosas para reforzar ese trío de centrocampistas claramente más Valverde que es el cuarto que son Kamavinga Kroos y Luka Modric me han gustado mucho los dos y evidentemente cuando llegó la eliminatoria yo pensaba, yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser una eliminatoria bastante más pareja el Madrid tuvo muchos espacios en Anfield que aprovechó de maravilla empezó muy mal y acabó muy bien y hoy la verdad el Liverpool ha sido no quiero decir un convidado de piedra porque no es cierto tampoco el Madrid ha ganado muy al final con ese gol de Benzema pero la diferencia ha sido para mí para mí muy grande no en el marcador pero sí en el juego y no hablo del partido de ida que también hablo solo del partido de hoy muy superior el Madrid prácticamente en todas las líneas desde los centrales desde los centrocampistas los delanteros con Vinicius y con Karim Benzema en un partido muy completo del Real Madrid muy completo del Madrid que también ha tenido una cosa ya para terminar amigos de Mundo Maldini en los momentos en los que el Liverpool ha apretado más arriba casi hombre a hombre en alguna presión en la segunda parte ha hecho lo que tenía que hacer que es jugar en el largo no tenía sentido ninguno arriesgar ha jugado en largo y ahí el Madrid prácticamente no le ha dado prácticamente ninguna opción al Liverpool en fin el hombre del partido es cross de largo me ha gustado mucho Modric me ha gustado Vinicius muy bien Benzema muy bien Nacho muy bien Militao y el Liverpool me quedo con Alisson con Van Dijk y con Arnold en algunos momentos mañana antes de irme a Sevilla para comentar ese Real Betis en Manchester United os voy a hacer un vídeo que voy a subir un poquito más tarde cuando llegue a Sevilla con los porcentajes para ganar la Champions de los ocho equipos que quedan clasificados el sorteo es el viernes estaré en Movistar comentando ese sorteo tendréis un vídeo tras el sorteo por supuesto pero mañana me apetece analizar a los ocho clasificados para cuartos de final con los porcentajes que tanto me pedís y que tanto os gustan desde el Bernabéu Real Madrid 1 Liverpool 0 cayó el Liverpool que por cierto cada vez que vea al Madrid en los últimos partidos el Madrid siempre le ha acabado ganando le ganó en la final de París sufrió mucho Courtois fue el héroe y en esta eliminatoria le ha ganado con bastante autoridad un abrazo amigos de Mundo Maldini chao chao chau chau Gracias por ver el video.